El gobierno aprobó un presupuesto de 175 millones de bolivianos para la ejecución de más de 100 obras en los municipios de La Paz, El Alto y Viacha. De esta manera el gobierno aprobó un presupuesto de 175 millones de bolivianos para la ejecución de más de 100 obras en los municipios de La Paz, El Alto y Viacha. Esto dentro del marco del programa Mi Barrio y Mi Hogar. De esta forma nuestro hermano presidente está llegando a las zonas más alejadas donde algunas de las mencionadas no cuentan con obras ni proyectos durante más de 30 años y hay otras que sobrepasan más de los 50. Hermanos, vecinos, vecinas, hermano presidente. En la ciudad de La Paz, a estas urbanizaciones que nos hemos beneficiado y nos vamos a beneficiar más todavía, donde el gobierno municipal hemos sido discriminados, dejados a un lado. ¿Por qué? Porque no convolgamos de su línea. Pero gracias hermano, agradecer a nuestro hermano Evo Morales, es nuestra gente, nuestra clase, él se siente la discriminación, por eso nos ha apoyado bastante, bastante ese agradecimiento traigo. Representantes de las distintas juntas vecinales beneficiadas agradecieron el apoyo como parte de los actos cívicos en conmemoración del Grito Libertario de La Paz. Este fondo concursable tiene el objetivo de atender las necesidades de los barrios y de urbanos. Estamos aprobando 175 millones de bolivianos en obras para La Paz, El Alto y Vianos. Pero no acaba ahí, como ya conoció el presidente, una vez aprobados estos proyectos, queda el trabajo para cumplir y a partir de hoy corre la convocatoria para ejecutar otros 70 millones de bolivianos para la ciudad de La Paz, otros 70 millones de bolivianos para la ciudad de La Paz. Se aprobaron 104 proyectos, es decir, para La Paz 28 proyectos, para El Alto 47 proyectos y para VH 29 proyectos llegando a beneficiar a más de 132.660 habitantes. Está teniendo distintas modalidades. En algunas ciudades, en la mayoría de las ciudades, los vecinos están priorizando el enclosetado. Y me llama la atención porque se supone que ya las alcaldías deberían haber trabajado para haber garantizado el enclosetado. Pero no, la principal demanda de estas ciudades es el enclosetado. Está muy bien. Pero en otras ciudades, que es el caso de Cochabamba, el caso de La Paz, han priorizado otro tipo de proyectos. También hay enclosetados, pero están proyectando áreas deportivas, casa comunal, alumbrado público. Por otro lado, el mandatario informó que el gobierno entregará cerca de 500 proyectos en las áreas urbanas y rurales de La Paz en homenaje a la efeméride del departamento. El programa de Mi Barrio y Megar tiene un enfoque para que los vecinos se sientan mejor en sus barrios, que no busquen los fines de semana a otro momento para poder ubicar otro sitio para estar el fin de semana en familia. Creemos que cada vecino que ha participado en la primera fase tiene la dicha de poder gozar de un barrio donde es un barrio de verdad, es un barrio increíble porque hemos trabajado con ellos, en el caso de Chuyuma, un barrio transformado turísticamente. Importante mencionar que La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Covija, Sucre, Trinidad, Arija, River Alta, Montero, Guarnes, La Guardia, Sacaba, Quillacolio, Yacueva y Biacha son las ciudades que este año se beneficiarán con recursos de este programa que apoya la gestión de los gobiernos municipales.